Te llamo amigo porque eres lazo que une pero no aprisiona, estrella que guía pero no ofusca, torrente que quita la sed pero no ahoga, brisa que sosiega pero no adormece, te llamo amigo porque eres mirada que escruta pero no juzga, silencio que recibe pero no oprime, cadena que liga pero no aprieta, palabra que avisa pero no atormenta, te llamo amigo porque eres fuego que calienta pero no destruye, hermano que corrige pero no humilla, manto que cubre pero no sofoca, música que armoniza pero no sobresale, mano que acompaña pero no fuerza, oasis que restaura pero no entretiene, corazón que ama pero no exige, te llamo amigo porque eres ternura que protege pero no sujeta, porque eres imagen de Dios, precisamente por eso te llamo mi amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!